¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a la... 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 a la siguiente edición de Dragon Ball Online con las aventuras de Paruta adulto. El huevito, la Yoguberry made. ¿Tenemos como a la misma altura? No, yo soy más grande. Sí, pero es como un poquito así. Y un niño que está aquí desnudo. ¿Qué demonios? Ya. A ver, quiero... Yoguberry. Hoy quiero volar. Quiero aprender a volar. Pero antes, ahora que soy del nivel 30, puedo abrir este regalito de aquí. Que nos da... un montón de cochinadas. Un billete de estos... estos cupones que... que recién, recién me di cuenta para que sirven. A ver. Ajá. De momento la armadura que tengo ahora no me sirve. Pero esta sí. Vamos a hacer un intento, ¿ya? Primero que nada voy a... Hablar con el señor de los upgrades. Y este cupón que sale aquí... ¿Cuál es la gracia de este... de este cupón? Que puedes, como me decía la... la Yoguberry, puedes upgradear... Eh... ya sea armas, en el caso de los cupones rosados, y en el caso de los cupones azules, upgradeas armaduras, pero hasta nivel 12. Así como a nivel super, así, todo... Eso. ¿Ya? A ver, ¿qué me conviene? ¿Saben qué? Quiero cambiar... Voy a upgradear... Ah, esto es por tiempo limitado, esto es como por dos días, ¿cierto? Sí. Dos días, no más. Sí, entonces me voy a... upgradear esta cosa. Creo que eso se ve mejor. Excelente. Ajá. 200. De hecho, se acerca mucho a los pantalones que tengo ahora. En cuanto a defensa. Ya. Voy a upgradear los pantalones. Pongo un billete de estos azulitos. Y... Mágicamente... Tengo unos super pantalones más 12, por Dios. Qué hermoso. Lo siguiente, voy a agarrar mi espada. Y le voy a poner el cupón rosado. No se puede. No, sí se puede. ¿Sí se puede? Hay que sí, mira, mira, mira. Ay, uy. Cuando me la ponga te muestro. Ya. Y tengo una super espada más 12. Y... Creo que eso sería. Entonces ahora me puedo equipar mi espadita. Mira. Es... Es... Tienen brillo dorado. Y tienen rayos. Ya. Y ahora me pongo mis pantalones... Más 12. Voy a guardar los otros porque los voy a usar más adelante. Y ahora, gracias a que tengo unos super pantalones con brillo dorado, amarillo, que parecen pi. Puedo... Tengo una carga... Super dorada de Super Saiyajin. Muy bacana. Igual tengo uno. Igual 30. A ver. Oh. El... Tatarán. Ya. Y lo otro es esta cajita que tiene... Tiene... Ah, tiene joyería. Ya. Tiene qué? Tiene joyería. Tiene anillos y tiene cochinadas así. Ah, sí. Sí. A ver. Me puedo desequipar el que tiene... A ver. Me saco los más chicos. Ya. Este es de nivel 11. Me lo quito. Me pongo el de 21. Este es de nivel 21. 26. Mira mis tambores dorados. Tambores dorados. Ah, porque fue pa' allá. Ahí. Me falló el... Me falló el dedo. Y a ver. ¿Qué otra cosa? Ya. Este no. Este collar que hace desde 30. Ya. Me lo pongo. Y este anillo... De roca a la mole quiero hacer... Desde 26. Y hay otro anillo más. Que es de 21. Ah, me pongo este. Ya. Y ahora vendemos todo. Sí. A todo esto he encontrado materiales y cosas así. Pero me da flojera forjar cosas. Me aburre. Ya. Entonces, ya estamos listos. Listo, listo, listo. Oye, ¿viste los otros doggies que hay? ¿Cuál es? Son bacanes. Los otros doggies que hay en la subasta. Lo sé, pues. Si hay harto. Pero es tan carísimo. Ay, espérate. Estoy un poco laggeado aquí. Ay, no puedo bajarle. No puedo. Estoy enfriado. ¿Por qué no? Porque ya tengo todo al mínimo. De detalle. Ah. Oye. Y eso que acabo de reiniciar el computador. Pero bueno, ya. Tenemos que hablar entonces con este señor Namek de aquí. ¿Dónde está? Sí. Oye, también me lagué. ¿También? Sí. Hay mucha gente. Puede ser. Pero estamos en el canal con menos gente, po. Sí. Qué horrible. Tal vez. Ya. Ya me da 10 pregaminos de volar así rápido. Y el skill de volar. Sí, quiero hacer eso. Uf. Ya. Entonces, ahora vamos a... Vamos a la de abajo primero. ¿A cuál? No, mira. Te recomiendo ir por la más difícil primero, ¿sí? ¿Sí? Sí, la más difícil primero. Por la otra, la así más fácil. Pero es que así hacemos más dramatismo, po. Oh, el tanto dramatismo. Ya. Uy, yo. Ya. Ya, vamos a la más chica. Ya, vamos a hacerlo por orden de... Orden de dificultad, porque... Eso. Ya. Por último, la más larga y más complicada la... La hacemos en una edición diferente o algo así. Qué pesado. Siempre trolleando a la gente, ¿sí? Yo no. Ay, ¿quién es la del... La del can-can troll? Ay, ¿qué? Me lo oí. No, sal de ahí. Y si usted salí, es verdad. Uy, 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 uy. La gente, la guía. Ahora sí. Ahí sí? Sí. Ahora, ni siquiera tengo la moto, así que... Voy a tener que... ¿Qué da, porque tengo moto? Se me acabó. Eeeeh... A ver. Ya. Yo tengo mi dash. Ahora, si usar el cupón... Si hubiera usado el cupón, este... Azul para los zapatos. Si tuviera algunos zapatos extra. Tendría un dash. Como de Super Saiyajin. Sería bacán. De hecho, yo ya lo probé. Ah, qué horrible. ¿Por qué me estoy lagando tanto? Espérate, ¿qué hora es? Ah, en este momento estoy grabando esto a las 5. 5.11. ¿A qué hora sale la gente del colegio? No sé. Depende del colegio. El colegio. Depende del colegio, chico. Depende del colegio. Desde el colegio Carve. Tienen jornada completa. Yo salí a la 1 del liceo, así que no les cuide. Ah. Qué buena. Pero entraba a las 8. Sí. Ah. Ya. Vamos a juntar plantitas. 5 plantitas. Un segundo. ¿Qué tienen que ver las plantas con volar? Para volar. Depende de la planta, pues. De la planta. De la buena. De la planta te ayuda a volar, pues, loco. O pueden ser las flores. No sé. Las dos cosas. Afortunadamente que hay suficiente. ¿Ah? Las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Más plantitas por acá. Oye, pero qué onda. ¿Por qué tan... Tan lagoso? ¿Tenís mucho lag? No sé. Se me ve como... No sé. O puede que yo me esté quejando mucho también. Quejón. 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 Es un quejoso. ¿Qué? Todo el que quiere volar. Quiere volar, pues, loco. Que le voy a volar. Que le voy a volar. Volar. Destellos brillan en la nubel sin fin. ¿Qué le voy a volar? ¿Qué le voy a volar? ¡Las plantas agudas! Ay, me gusta que se hacen volar. Estas cosas, pues, ya. Ya, completamos. La primera parte. ¿Ahora qué? Las flores, pues, hermano. ¿Las flores? Las flores. A ver. Ahora y va. Ya, vamos a ver. ¿Y ahora qué quiere? ¡Quiero flores! Es súper gay esta cosa. Es que me gusta una niña y no... Y le quiero ofrecer flores. Corta la popa. ¡Flores! Están al labio y él no puede. El flor. Wait, wait. Wait a moment. Estas son... Son... ¡Ah! Demonios. Ya. Son dientes de león. Son las flores de mi infancia. Los dientes de león son blancos. No. O sea... Sí, pues, son esos que se sobran. No, pero es que... Depende de la época. La honda, ¿lo viste? Sí. Se llaman margaritas. No, las margaritas no son... Mira, los dientes de león tienen dos formas. Como freezer, ¿ya? Son... Ah, ya, dale. Cuando están en cierta época del año, hacen semillitas. Y se hacen esas cosas peludas que uno lo sopla y... Y que la gente es alérgica a ella. Pero cuando no, se convierten en unas flores amarillas. Y que parecen melena de león. Y por eso les dicen dientes de león, creo. Eh... Y... Para mí los dientes de león son esos que se sobran. ¿Tipo? Son la misma, pero... En la época... Según la época cambian de forma. Con estas se parecen a las... ¿Qué? La gente dice, ¿me quiere o no me quiere? Me quiere mucho. Ah, con los dientes de león, no, olvídalo. Está lleno de védalos. Y como que... Me demoran mucho. Mejor le pregunto. Ya. Por eso lo hacen las mujeres, ¿no? Es como... ¿Me quiere o no me...? Ah, es que está lleno. Le voy a preguntar, mejor sí. Señor, junté las 10 flores de dientes de león. ¿Y ahora qué? Se va a hacer matar a un mono Ok, vamos a buscar un jefe por acá Pregunto yo, ¿qué todavía tiene que ver matar a un jefe con volar? O sea, la planta ya se entiende que puede que... Diente de león, ay, lo dudo Oh, mira, sí En todas las cuentas como que no tiene mucho sentido con volar, pero... No, pero en realidad no Ahora, ¿qué hace él? Tengo una espada Tiene brillo dorado y tiene electricidad No lo son en ningún momento en todo caso Ah, pero déjame subir Ahí sí Ah, no puedo Hola Por acá está más fácil Ah, ¿sí? Sí Ah No, pero yo camino por acá Sí Lo logré a mí Te va a devorar el ciclo Sube, po Ahí está Vuela, vuela Vuela, vuela Mi abuela Ok Ok Ya, estamos cerca del jefe Que es un... Ah, solo es lobo Sí, es lobo malo Comento que el día de hoy Me dediqué a averiguar Cómo es la quest De... Para volar Y mientras es... Mientras hice eso Aproveché para... Hacer esta quest Con mis otros dos personajes Y mis otros dos personajes Ya vuelan Así de ocioso Para que vean Niños Para que vean Ya, estoy seguro De que estos niños Los que están aquí Acaban de matar al lobo Y voy a tener que esperar Hasta que vuelva Así que no Voy a cambiar de canal Cambia de canal Vamos al cuadro Ya Ya Vamos al cuadro Porque están los niños ahí Nos van a quitar el lobo Y andan haciendo lo mismo Que nosotros Ya Siempre hacen lo mismo Dios ¿Por qué? ¿Por qué la gente está mal? Porque quiero quitar los lobos Sí ¿Cuánto tiempo yo grabando Todo esto? No sé ¿Vemos la llamada? Ah, ya A la, brother Ya, un caleta ¿Va a tener que cortar Algunas cosas? Sí, voy a tener que Realizar ediciones Quiero matarlo Con mi skill especial Sí, por eso Quiero usar mi HTV De 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 mono bacán Ya, dale Yo le pego a los otros Ya, sí Tú encárgate de los lobitos, chico Y yo me encargo de este Ya Pero antes Tengo que Hacer Algo Ay, me va Me va a pillar Ah, me va a pillar Ah, me pilló No Ah, me embarraste a toda la ciencia Ah, lo feo Ahora sí, puedo Ahora sí, ahora sí Y ahí ahora me mató Ah No, me falló Ah Es que Ya, pero después Lo podía hacer con los otros Pero es que yo quería hacer La de Ya, ya, ya Sabes que Creo que fue porque Estaba mal la cámara Entonces quise moverla Y Y se canceló el skill Sí, puede ser Yo no puedo hacer eso O tengo A mí también A mí también me pasó Una vez Voy a comer pollito Miam, 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 miam Y ahora sí Ya Y ahora sí Vamos Ya Ok Listo señor Ya cumplí Sí Algo más No Gracias Que le vaya bien Con su polola Ya Adiós O pololo Bueno, esta no se sabe No es necesario Especificar No, creo que Nadie quiere detalles Sobre eso No Sobre un tipo Que se pone un traje rosado No, realmente Nadie quiere saber No, no 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 es necesario ¿Sabes qué? Saltemos nuestra parte Vámonos directamente Al otro punto Porque si pasamos por el centro Va a estar lleno de Tipos O tengo una X aquí Interesante Completé una cuesta Aparte de las otras Ya, entonces Llegamos al siguiente punto Ya hicimos la que estaba acá Ahora vamos aquí ¡Qué jugo! Sí Este tipo ¡Es Goku! ¡Es Goku! De hecho me acuerdo En una edición Muy, muy antigua Cuando fui al torneo De las artes marciales Y vi a este tipo Y se parecía mucho a Goku Sí ¡Es Goku! Yo sé que eres tú Ese turbante No me engañe Ya Tengo que ir a A hacer algo aquí La caja ¿Caja? Sí ¿De Pandora? No sé Una caja Que está por ahí Cerca del árbol ¿Sabes lo que me pasó En una quest? ¿Qué? Por ejemplo Con la Con la otra mona Que tengo Ya hice Estas quests Ya las hice Pero así como Aparte Ya Entonces no tenía Nada que hacer aquí Y seguí adelante ¿En serio? Sí Esa caja A ver No sé No sé si es Esa blanca De allá De que está Al lado del árbol No, no, no Espérate Seguramente aquí No he hecho nada Creo que la primera La primera etapa De esta cosa Que tengo que hacer aquí Es El osito café Ah, sí El oso Un oso café Muerte Siente mi espada Potenciada Muerte Sí Ya Sí Sí La media sencilla Ah, me caigo En la media sencilla Sí Wow Ya El oso Maté el oso Ok A ver Señor Boku Pero esto es en el futuro Se supone que ya no existe Es que Goku nunca muere En todo caso Goku vive Ahora El otro bicho Ya A ver Llegamos Entonces Ah, y me contó la cosa De la De la skill Y tengo que esperar Una hora Bueno, 51 minutos Para que se pueda hacer No, pero es que Ok Oye Es fácil de matar Me extraña Que Se vea tan Lagueada esta cosa No se ve Nada lindo Ah, me caigo Ya Por aquí Por acá Sí Ahí Ahí me caigo Ahí 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 Sí Ya Me caía Uy, olvidé grabar Ya Ya, aquí estamos Completamos Matamos a la lagartija Que no le está haciendo daño A nadie Y ya Y ahora Ahí que era el último punto ¿Cierto? Sí Sí Sí, el más jodido Es más difícil Hola a todos Soy Paruta En la siguiente edición De Dragon Ball Online Nos infiltraremos En el cuartel De la patrulla roja Para completar La prueba de volar Nos enfrentaremos A muchos enemigos fuertes Pero no dejaremos Que nada se interponga En nuestro camino Ni siquiera Animales Con calzones rojos Dios mío